Con el Chapulín vamos a probar el golpe de sabor de bimbuñuelos bimbo. Eres gigante aunque te hagas chiquito, el Chapulín no va a demostrar. Es delicioso, es divertido, tu aventuras para tronar tus bimbuñuelos bimbo. Para disfrutar hay que compartir tus bimbuñuelos bimbo. No contaban con mi astucia. Con el Chapulín vamos a probar el golpe de sabor de bimbuñuelos bimbo. Eres gigante aunque te hagas chiquito, el Chapulín no va a demostrar. Es delicioso, es divertido, tu aventuras para tronar tus bimbuñuelos bimbo. Para disfrutar hay que compartir tus bimbuñuelos bimbo. No contaban con mi astucia.